La identidad a través de la música es poderosísima. Y ya llegamos en un punto en el cual la música del himno nacional la tenemos perfectamente asimilada. O sea, uno escucha las notas del himno nacional e inmediatamente siente esta cuestión de patria, ¿no? Este respeto y este acordarse de la patria. Hace 165 años, el 15 de septiembre de 1854, se entonó por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro Santa Ana, después llamado Teatro de la República en la Ciudad de México. El himno nacional es un símbolo patrio que junto a la bandera de México y el escudo nacional conforman la identidad del país. Resulta que cuando viene la independencia de México, aquí estamos hablando de este periodo donde hay una gran cantidad de cambios que está entre el inicio de la independencia y la consumación de la independencia, una búsqueda no solamente de la libertad, de las garantías por las cuales se luchaba inmediatamente, sino también una búsqueda de hacer a México un país legítimo. Paradójicamente, Antonio López de Santana, en una de las tantas veces que llega al poder, se da cuenta de que un elemento que puede cohesionar a la nación es justamente un himno nacional. En 1854 salió la primera parte de la convocatoria para elegir el texto del que sería el himno nacional. De 25 concursantes, el poeta Francisco González Bocanegra resultó ganador con su composición. Tiene las características que debe tener un himno, que es una exaltación a la patria y sobre todo cómo defender a esa patria en caso de que hubiera una invasión. Entonces no es un himno bélico, es un himno que lo que está diciendo es todos los mexicanos estamos unidos y lo que queremos es la paz. En la segunda parte de la convocatoria, dedicada a la composición musical, fue seleccionado el español Jaime Nuno. Jaime Nuno era una persona que era en cierta forma un gran músico y lo que podemos encontrar, adelanto la conclusión, es que el himno de Nuno era con mucho el que mejor funcionaba de todos. Tiempo después, diversas estrofas del himno fueron suprimidas, por lo que en la actualidad no entonamos toda la composición original. Yo creo que los símbolos patrios, digamos, no podemos manejarlos por separado. Esto es, no podemos pensar en cierta forma en la bandera, en hacer un homenaje a la bandera sin cantar a la bandera y sin pensar en el himno nacional. No podemos pensar una ceremonia patria sin que exista el escudo, sin que exista la bandera, sin que existe el himno, sin que existan... todos los símbolos patrios están indisolublemente unidos.